Panel de expertos y expertas, embajadores de la ciencia, dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Pues el tono naranja aquí en este estudio, el de la radio de la Universidad de Jaén, Unirradio. En nuestro logotipo, nuestra imagen corporativa y frente también a una lente que es nuestra cámara que graba precisamente para emitir también imágenes de lo que será este programa de panel de expertos y expertas, embajadores de la ciencia al día en la radio universitaria. Hemos tenido diferentes temas a lo largo de estos meses y hoy, bueno, me gusta también recalcar qué es lo que seguimos haciendo al margen de nuestra divulgación científica aquí en esta radio. Seguimos impartiendo nuestros talleres en los centros de profesorado de la provincia para crear esa cantera de radio. Seguimos teniendo esa demanda, ¿verdad?, creciente. Y a propósito, hablando de divulgación científica, vamos a lanzar una iniciativa que ya está teniendo mucho calado entre las facultades y escuelas politécnicas superiores de nuestra universidad. Tanto se hace sobre ciencia, ¿verdad?, aquí en la UJA, no sólo lo que es el trabajo de los grupos de investigación, sino también, pues, todas esas conferencias, seminarios, talleres, que quedan ahí como en el olvido o en el recuerdo, digamos, como elementales, como actividades que se han realizado. Nosotros queremos dejar refrenda en nuestro repositorio, en nuestra radio, ¿verdad?, de todo lo que se vaya a hacer aquí en la Universidad de Jaén. Por eso hemos lanzado la iniciativa 100 por ciencia, así que intentaremos hacer acopio de esas conferencias, bueno, pues, a corto o medio plazo para que los y las oyentes de la radio de la Universidad de Jaén y el público en general pueda descargar esos contenidos de nuestra plataforma de iVox. El caso es que queremos posicionarnos y, además, hacer justicia a nuestra labor, una de las labores que realizamos, que es la de la divulgación científica. Y en ese sentido, en este programa, panel de expertos y expertas, hoy vamos a hablar con expertas, ¿verdad?, del grupo de investigación Arquitecto Vandelvira. Por aquí está, en el estudio de la radio de la Universidad de Jaén, Roberto Torres y, a los mandos, José Antonio Ruiz Eliche. Pues en directo, en directo aquí en el estudio de la radio de la Universidad de Jaén, como decía, nuestras invitadas, nuestras expertas, pertenecen a ese grupo de investigación que hemos ya, o que he citado, Arquitecto Vandelvira. ¿Quién era? ¿Qué legado nos dejó este personaje, por así decirlo, del que tantas veces hemos oído hablar y en el que quizás no hemos profundizado? Estas y otras preguntas afines constituirán nuestro guión radiofónico a lo largo de los, bueno, ya menos de 60 minutos que conforman la duración de este programa. Panel de expertos y expertas. Indicativo y comenzamos. Donde la ciencia es arte. Donde la investigación es divulgación. Panel de expertos y expertas en Unirradio Jaén. Una de la tarde, tres minutos, 6 de febrero año 2023. Esto es Campus, panel de expertos y expertas en Unirradio Jaén. Nuestro grupo de investigación invitado hoy es Arquitecto Vandelvira. Y nuestras expertas son María del Rosario Anguita Herrador, que es precisamente la persona que dirige este grupo de investigación. Y Mercedes Simal López, ambas del Departamento de Patrimonio Histórico. María del Rosario, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mercedes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer un repaso, como siempre hacemos en nuestro guión, las primeras preguntas alusivas a lo que es un histórico del grupo de investigación, estos años en funcionamiento. Lo primero que me gustaría preguntarte es cuándo se funda el grupo y después vamos a entrar más en materia. Bien, el grupo de investigación se fundó en el año 1995, el 1 de enero de 1995, es la fecha que tenemos como inicio de la andadura del grupo. Y, bueno, pues las líneas de investigación han sido muy variadas y se están, además, enriqueciendo con el tiempo, ¿no?, con la incorporación de nuevas personas, ¿no?, al grupo de gente que ha llegado posteriormente y es muy variado, ¿no? Entonces, bueno, para empezar podemos decir esto. Mercedes, María del Rosario te miraba, ¿verdad?, hablando de incorporación de nuevos investigadores e investigadoras. ¿Es tu caso? Es mi caso. Yo estoy aquí en Jaén porque me invitaron a un congreso de Relaciones Artísticas España-Italia hace unos cuantos años y yo me quedé fascinada con la Universidad de Jaén porque era una universidad joven que hacía una cantidad de cosas extraordinarias y de calidad. Entonces, bueno, ahí comenzó una fructífera colaboración. Luego Rosario me invitó a escribir fichas en el catálogo que ella organizó sobre platería en la catedral. Hubo otras colaboraciones. Y yo cuando acabé contrato en el Museo del Prado, además estaba aquí dando una clase en el máster, me dijeron, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y ante esa posibilidad de trabajar y trabajar tan a gusto, pues aquí estoy. Entonces, poco a poco, como bien dice Rosario, el equipo ha ido creciendo y también de una forma interdisciplinar, abordando distintas líneas de investigación y aquí estamos. O sea que en tu caso, Mercedes, no se cumple eso de a Jaén se llega llorando. No, yo llegué contentísima. Luego esa otra parte también se sale de Jaén llorando. Sí, de verdad. Bueno, ¿qué es para vosotros o vosotras en este caso la investigación? ¿Qué os llama más la atención? Bueno, la investigación es algo inherente al trabajo como docente en la universidad, como docente en la universidad. Y entonces, bueno, una parcela de nuestro trabajo que yo hablo personalmente, mi sentimiento, es indagar de diferentes maneras en una cuestión, en el tema en el que estoy trabajando, mediante diferentes fases, ¿no? En un proceso que, bueno, pues primero documentarse, leer, ver documentación, el trabajo de campo que es tan bonito también, es muy agradable, ¿no? Acudir a donde sea y encontrarte con la pieza o con las piezas y observarla, en fin, estudiarla. Luego darle forma a todo eso, a todas esas fichas que ha ido realizando, darle forma y exponerlo o ofrecerlo a los demás. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y es un trabajo que a lo mejor en ciertos casos, en ciertos círculos no se valora, es que es muy desconocido, ¿no? Pero yo creo que es muy importante y muy satisfactorio, sobre todo, muy satisfactorio. Mercedes, hoy veía en redes sociales una imagen que desde luego resume perfectamente el montante total de, bueno, aparecía un iceberg en la punta, ¿verdad?, lo más visible, pues la docencia y por debajo de la superficie del mar, pues todo ese, ¿verdad?, trabajo de la investigación, de la documentación y un largo etcétera, ¿no?, de esas horas que no suelen ser tan visibles. Decía María del Rosario que, bueno, hay todo ese proceso, ¿verdad?, documentación, fases, y además aludía a algo importantísimo, no solo la propia indagación. Ella ponía, digamos, el énfasis en la necesidad de exponerlo a los demás, que es evidentemente la divulgación científica absolutamente esencial, ¿no? Es algo fundamental y además en los últimos años se está haciendo mucho hincapié en estas cuestiones, porque siempre parece que el investigador está encerrado en su despacho, en su biblioteca, en su laboratorio, consigue los objetivos que tenga, pero eso luego hay que trasladarlo a la sociedad. En un científico, el caso de las vacunas del COVID, ahí la transmisión se vio de forma eficaz, pero en nuestro caso es algo importantísimo, también para que se entienda que hay cosas que hay que hacer entre todos, es decir, cuidar el patrimonio, no solamente que los investigadores cojamos un edificio, como pueda ser la Catedral de Jaén, investiguemos las fases constructivas, los artistas que han colaborado allí, quienes han sido los prometores de esas capillas, de esos cuadros, sino que se conserve. La Catedral, o en realidad cualquier objeto de investigación, es un gran reto, porque tiene muchas fases, tiene muchas capas, y todos tenemos una parte en la que colaborar. Para nosotros es muy satisfactorio, actividades como la noche en blanco, la noche de los investigadores, que podemos transmitir toda esa información, o a veces también hacemos actividades de divulgación, pero que también son una pequeña investigación. Este audiovisual que hicimos hace poco, la Catedral de Jaén, corazón de la ciudad, que ha delatido una historia, pedimos la colaboración a todo tipo de personas de Jaén, de fuera de Jaén, para saber cuál era su relación con la Catedral. Y fue una experiencia muy fructífera. Los mayores al principio no querían, les daba apuro, no era su medio, pero estamos muy satisfechos con los resultados, porque hemos conseguido dar luz sobre zonas grises, y que toda la sociedad se implique. Y eso es el principio de cualquier investigación. Bueno, además aquí se refrenda clarísimamente, no solo lo que es la necesidad de divulgar, sino, lo comentaba Mercedes, que esta investigación revierta en la sociedad, y además un paso más allá. Que no solo es que revierta, por lo beneficioso que puede ser un proceso de investigación, o lo beneficiosos que pueden ser los resultados, sino también el hecho de implicar a la sociedad, como habéis dicho, crear una sinergia, e incluso, también infiero a partir de las palabras de Mercedes, que esa implicación de la sociedad es precisamente porque a veces la investigación es a demanda de lo que la sociedad puede pedir en un momento dado. Me acuerdo, bueno, puedo intervenir. Al hilo del audiovisual ese, también un último hito que hemos tenido, la revista Muy Historia, ¿no?, que también es una manera de difundir sobre la catedral. Fue un número especial, ¿no?, acerca de la catedral de Jaén. Y qué cantidad de gente, luego nos ha preguntado, porque se agotó muy pronto aquí en Jaén, por lo menos, la cantidad de gente que nos ha preguntado cómo conseguir la que… Porque, claro, es una cosa muy didáctica, que permite a las personas acercarse, de la mano de expertos, acercarse al edificio más importante que tenemos en Jaén, ¿no? Y yo creo que es importantísimo, desde luego, la divulgación de la forma que sea, con los medios que sean, ¿no?, audiovisuales, noche en blanco, de la manera que sea. Nosotros ahora estamos trabajando en muchos flancos distintos. Y a veces cuando decimos que lo diga un investigador, no es por nada, es que cuando nos duele algo vamos al médico, y el médico es el que sabe lo que nos pasa. Entonces, con las obras de arte es algo por el estilo. Hace falta una persona que conozca la obra, que conozca obras similares, que conozca otros contextos, otras formas de abordarlo. En estas actividades, por ejemplo, también ahí tocamos algo en lo que estamos trabajando, que es en ayudar desde la universidad en el expediente de declaración de patrimonio de la humanidad de la Catedral de Jaén. Un trabajo lento, complejo, pero que cada paso que demos, bienvenido sea. Entonces, por ejemplo, al hilo de estas actividades de divulgación, pues hemos entrado en contacto con los bomberos, aunque pueda parecer peregrino, para, con el tiempo, elaborar un plan de conservación preventiva, obligatorio y preceptivo por la UNESCO. Entonces, bueno, poquito a poquito vamos avanzando en todos los frentes. Y eso, implicando a, porque esto es trabajo de equipo, aquí uno solo no hace nada. Así que, bueno. Yo os iba a preguntar precisamente sobre ese expediente, ¿no? Si creéis que finalmente, bueno, evidentemente nadie tiene la fórmula o nadie tiene la respuesta definitiva sobre lo que sucederá, pero la respuesta que se le ha dado a ese expediente, ¿tiene razón de ser? ¿La respuesta negativa? Sí. No, yo creo que no, en absoluto. Porque yo creo que ya es muy merecido el nombramiento, ¿no? Y que, bueno, que se reconozca, ¿no?, el valor que tiene la Catedral de Jaén y el trabajo de Vandelvira y otros artistas también. Y yo creo que se han presentado unos trabajos para expresar la importancia y el valor de la Catedral que no se han tenido en cuenta, que no se han valorado. Yo creo que es muy necesario que se vuelva a revisar y que todos los que puedan ayuden de la manera que sea, desde su ámbito, desde su campo, los bomberos, todo lo que sea necesario para conseguirlo. Porque es que es un bien que hay que reconocerlo. Es que es impresionante. Porque se habla del entorno, ¿no?, que no parece que esté al unísono, en consonancia, ¿no? Una de las cosas que se dicen, y no sé, desde mi conocimiento muy peregrino también acerca de la materia, que no hay una unidad de estilo perteneciente a Vandelvira, ¿no?, creo, o algo así. Creo que se ha aducido, ¿no? A ver, hay muchos frentes. El informe decía, por ejemplo, que las cubiertas tenían daños importantes y eso afortunadamente se ha subsanado después de las obras que se han llevado a cabo en los dos últimos años. Ahora se está trabajando en la restauración de las vidrieras. Esto al hilo de los bomberos, les tenemos que haber llamado. Decían, nosotros no necesitamos un plan, si hay un incendio, Dios no lo quiera, ¿qué ventana rompemos? ¿Qué vidrieras rompemos? ¿Las transparentes o las de color? Y decían, las transparentes, decíamos, no. Las transparentes son las buenas, son las renacentistas. Es decir, el informe ponía, por un lado, de manifiesto, carencias que había que resolver, temas de conservación. Antes, cuando llovía en Jaén, llovía dentro de la catedral y eso no podía ser. Y ahí hay el Ministerio de Cultura y otras instituciones. La verdad es que se ha establecido una mesa en donde junta ministerio, ayuntamiento, diputación, colegio de arquitectos, universidad, obispado, etcétera, etcétera. Si me dejo alguien, por favor, que me disculpe. Pero para trabajar en equipo. Pero claro, es primero que en la catedral estén restauradas las cosas que tienen que estar restauradas. El tema del entorno urbano. Pues hombre, una catedral que se quiera declarar patrimonio de la humanidad con solares llenos de escombros, con pintadas, lleno de cableados, contaminación visual, eso hay que resolverlo. Y eso es un tema complejo y difícil. La parte en la que nosotros podemos apoyar, lo de la unidad estilística. Como bien contó Pedro Galera, que fue quien peleó este tema arduamente, el experto que vino era un especialista en arte gótico. Entonces, todo lo que no sea gótico le parecía un horror. Entonces, bueno, claro. Pero es que la catedral no solamente que valorar ese trabajo, como bien ha indicado Rosario de Vandelvira, es que la catedral es un gran relicario de una reliquia que fue objeto de peregrinación, que fue el motor económico de todas esas obras. Porque si no, ¿cómo se explica una catedral de ese tamaño, con esa riqueza, en una ciudad con la población que tenía Jaén en el Renacimiento? Es decir, no hay que catalogarla como patrimonio de la humanidad solo por la arquitectura, que es espléndida y que tiene ramificaciones a América. Para eso, también en el departamento se están llevando a cabo distintas tesis doctorales para ver las relaciones de la catedral de Vandelvira y su conversión en modelo para catedrales americanas. Estudiar bien y a fondo la colección de ornamentos litúrgicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también ese valor, más allá del meramente artístico, simbólico y que constituye una red de obras de arte, de influencias, de estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ojalá que cale, que cale hondo, y además de forma más que objetiva, ¿no?, como habéis expuesto. Bueno, serán varios los grupos, o mejor dicho, los trabajos de investigación que habréis realizado. Supongo que también, pues, bueno, concesiones de subvenciones por parte del ministerio, proyectos, ¿qué nos podéis contar? Publicaciones. Vamos a empezar por ahí. Vamos a ser ordenados. Venga, ordenarnos. Los trabajos más destacados. Se han hecho bastantes publicaciones, pero sobre todo los trabajos que aquí nos gustaría destacar. El tomo Cien obras maestras de la Catedral de Jaén, que, bueno, fue coordinado por Felipe Serrano y que, en el que se intervinieron diferentes autores, realizando fichas de carácter arquitectónico, escultórico, pictórico, artes decorativas, documental. Eso es un libro para, bueno, para empezar ya a pensar en el valor que tiene la Catedral. Es una forma de divulgar también, de difundir el valor de la Catedral de una manera muy visible, este libro. La Catedral de Jaén a examen. Los libros los tomo uno y dos. Uno dedicado a la arquitectura y otro a la arte plástica y decorativa, también. Bien, otra publicación centrada en el valor de la Catedral de Jaén. Y luego, bueno, también libros que vienen de… que son catálogos de exposiciones, que también son importantes las exposiciones que se realizan dentro de la Catedral o fuera relacionadas con temas de la Catedral también, ¿no? Y, por ejemplo, el de Maestros Plateros en Jaén, es una exposición que hubo hace unos años. Y el catálogo, pues, también está ahí, muy presente ya en librerías y en universidades. Ha tenido muy buena acogida también, ¿no? Gente, compañeros que nos lo piden y que todavía estamos haciendo ese tipo de donaciones y de gestiones. Otro libro que también es el resultado de una exposición más reciente todavía, Al hilo de la seda, en el caso de los Maestros Plateros, trataba de platería. En el caso de Al hilo de la seda, pues, son ornamentos litúrgicos, vestimentas, bordados, etcétera, que también tuvo bastante éxito como exposición. Y también una publicación como catálogo, una publicación muy interesante. Y luego, yo qué sé, pues, referencias que se hacen a piezas que se exponen, ya hablando de exposiciones, vamos a pasar ahora a las exposiciones, ¿no? Piezas en el contexto de la obra invitada que se celebra, se desarrolla en la antigua Escuela de Magisterio, pues, también hay algunas obras, bueno, todas las obras son exquisitas, ¿no? Las que salen, las que se exponen ahí en ese espacio. Y, bueno, pues, esto también da valor a la catedral y a su contexto. Y también son trabajos que salen del seno de nuestro grupo de investigación, generalmente, ¿no? Y que además han tenido visibilidad, porque recuerdo varios de esos títulos en entrevistas que hemos realizado, a ti en particular y también a Felipe Serrano en nuestros programas especiales del Día del Libro, cada año hemos dado debida cuenta de ello. ¿Proyectos? Proyectos centrados en la catedral o centrados en el grupo de investigación. En general. Bueno, yo empiezo diciendo uno en el que estaba más implicada, porque era el investigador principal, ¿no? Conocimiento, conservación y restauración, se me van los nombres, de la arte suntuaria en las catedrales de Jaén y de Baeza. Fue un proyecto y ahí estuvieron también implicados trabajando los miembros del grupo de investigación. Y, bueno, de alguna manera, de ese proyecto el resultado fue la exposición Maestros Plateros, porque de lo que se trabajó, pues, se llegó a la conclusión de que había… Era muy buena la opción de hacer una exposición de platería. Y luego el de coleccionismo y recepción de la obra italiana en Andalucía, en la Edad Moderna, también es otro proyecto que… Que se plasmó, además, en una publicación. Porque tenemos claro que lo que no se conoce no existe. Entonces, muchas veces vamos a las catedrales, pero los ornamentos litúrgicos no pueden estar expuestos, porque por la luz se degradan y pierden color. Y a veces cuando la gente llega a esas exposiciones, a las de la obra invitada, que siempre es una obra que viene de fuera, por eso es la obra invitada, pero que tiene una relación con Jaén. Y a veces llegan y dicen, uf, una copa de plata. A ver, una copa de plata, eso cuéntalo tú, Char. La copa de Nuremberg, por ejemplo. La copa de Jesmister, que eso fue una alegría, porque era una pieza de la catedral que había desaparecido. Pero alguien la encontró. Esta, una copa de platería realizada en Nuremberg en el siglo XVI por un maestro platero importantísimo en Europa. Y además una cosa muy diferente a lo que se hacía en España en esos momentos. Y bueno, había noticias de que esa copa, incluso fotografía de la copa que estaba en la catedral de Jaén, pertenecía al patrimonio de la catedral de Jaén, y de pronto no aparece y ya se sabe que está, bueno, se supo que está en Córdoba, pertenece a la Diputación de Córdoba, está además en el Palacio de la Diputación de Córdoba, expuesta, y nos la prestaron, la pedimos, nos la prestaron, y fue una exposición muy interesante, porque eso es también dar a conocer una obra especialísima, que no es lo habitual en este entorno nuestro, que perteneció a la catedral de Jaén, y que bueno, menos mal que podemos conocerla y la pudimos disfrutar durante unos meses en el ámbito de la obra invitada. Yo voy a lanzar una pregunta como absoluto desconocedor de la temática, pero si esa pieza estaba en Jaén, ¿cómo es que de repente aparece en Córdoba? Porque se vendió, al final, sí, sí, se vendió, alguien, un eclesiático la vendió a un particular, y esto ya pasó a manos de la Diputación de Córdoba, y es una obra preciosa. No se sabe si era de uso religioso, se supone que quizás de uso civil, porque tiene las características de las copas, de ese tipo de objetos que se realizaron en Centro Europa en esa época, y bueno, pues con muchísima decoración, un trabajo muy bonito, además de un autor muy destacado. Para encontrar otras piezas en España de este autor tenemos que irnos a las colecciones reales. En la escoria, sí. Entonces no hablamos de cualquier cosa. ¿Y queda constancia de esa venta en documentos? ¿X vendió...? Sí, hay un documento, sí, una carta, un texto que indica quién la compró y cuándo se compró. ¿Que acompaña siempre a la pieza, en este caso, o puede estar en cualquier sitio? La pieza vino aquí sola, sin el documento ese. A ver, en esa época era habitual, aunque ahora no choque, ese tipo de ventas. Cuando en una iglesia hacía falta retejar, pues qué vendían, lo que hacía falta para pagar esa obra, porque tenían que elegir entre tener unos buenos piezas de plata o tener un tejado. Entonces, ante la duda, pues eso era algo habitual. Ahora mismo la legislación no lo permite y hay recursos económicos para subsanar eso, pero eso en esa época no lo hicieron nada malo. Pero simplemente, bueno, pues encontraron la manera de resolver el problema estructural que tenían en la catedral. Pero claro, hay que rastrear en muchos archivos para ir atando cabos. Y sobre todo hay que conocer muy bien las colecciones para luego decir, anda, pero si esto se parece una barbaridad a esa foto de la catedral de Jaén. A ver el inventario, uy, mide lo mismo. A ver los materiales, a ver la decoración. No, no, es que es la misma. Y luego además, pues la generosidad entre instituciones. Porque aquí estamos trabajando para todos, no es ni tuyo ni mío, esto es de todos. Y lo que tenemos que hacer es conocerlo bien. En el caso del libro de arte italiano en Andalucía, también pasa un poco eso. Todo el mundo conoce el San Juanito de Miguel Ángel de la capilla de Úbeda. Pero hay más piezas y magníficas. Y lo interesante y lo divertido es saber cómo llegan. Y un poco la línea también de todas estas publicaciones, no solamente elegir piezas de extraordinaria calidad, sino conocer cómo han llegado a Jaén o Andalucía. A través de quién, por qué canales, qué influencia han tenido. Y eso cuesta, pero al final es un trabajo magnífico. Un proceso de trazabilidad, no sé si se le llama así. Podemos llamarlo así. Que es realmente fascinante, ¿no? Bueno, pues vamos a centrarnos, si os parece, en las líneas de investigación del grupo. Vamos a conocer, ante todo, ¿verdad?, como antesala, quién era Andrés de Vandelvira y cuál es su legado. Bueno, Andrés de Vandelvira, voy a repetir lo que yo creo que todo el mundo conoce, pero es un maestro cantero, arquitecto, porque está en la transición entre esos dos conceptos. Nosotros consideramos que es mejor un arquitecto, porque ella se adapta totalmente a lo que viene, a la influencia que viene del Renacimiento italiano. Y es, pues, uno de los más destacados, uno de los arquitectos más destacados, sino el que más, por lo menos en esta zona, en Andalucía Oriental, y en España también, uno de los más destacados arquitectos del Renacimiento. Disculpa que te interrumpa, porque has dicho maestro cantero. Sí. Es decir, no solo es conocedor del tema de la arquitectura, sino también del propio material. Claro, por ahí se empieza, creo yo, ¿no? Porque conocer el material es imprescindible, para luego saber cómo trabajarlo. Y ahí entra el tema de la estereotomía, que es una de las características principales de la obra de Andrés de Vandelvira. La manera de trabajar la piedra y de tallarla para colocarla en el sitio adecuado y de la forma adecuada. Es muy difícil. Pero esta persona tenía conocimiento del material y sabía muy bien cómo, hablando de una manera sencilla, o intentando decirlo de una manera sencilla, cómo tallar la piedra para unirla, ensamblarla, formando arcos, formando bóvedas, unas bóvedas dificilísimas. Y ahí sí que fue una persona muy destacada, ¿no? Estereotomía. 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 Vamos a seguir comentando cuestiones sobre Andrés de Vandelvira, pero al hilo de lo que vas respondiendo, a mí una de las cosas que más me llaman la atención, efectivamente, muchas veces, es cuando veo bóvedas. Y digo, ¿cómo se sostiene esto? ¿Cómo es posible que no caiga? ¿Cómo es posible? Tú has hablado de bóvedas muy difíciles. Sí. ¿En qué sentido? Bueno, yo digo ejemplos. Yo qué sé, bueno, las bóvedas que están en la Catedral de Jaén, que además, precisamente, son un proyecto suyo, ¿no? Son bóvedas vaídas, que, bueno, son un tipo de bóvedas características de la obra de Vandelvira. Pero yo, más que a esas, que también me refiero a esos pasos que hay, no sé si, por ejemplo, la Santa Capilla de El Salvador de Úbeda. El paso que hay entre el altar mayor, el prefiterio, hacia la sacristía, es un arco que, bueno, que es dificilísimo conseguir ensamblar esas piedras para hacer ese arco, porque es un arco en un sitio de paso y en sentido, no en sentido recto, sino en sentido como transversal, como torcido. En la Catedral y pasillos de esos también, en la Galería Alta, por ejemplo, también hay ese tipo de pasillos. Entonces, eso es muy difícil conseguirlo y este arquitecto, pues, sí que sabía muy bien cómo ensamblar esas piedras y conseguir que eso perdure. Y el punto de sujeción, en este caso, ¿dónde se soporta? ¿En el vértice superior o en las bases a ambos lados o...? Bueno, en el tema de las bóvedas y de los arcos están las dobelas y entonces las dobelas que están abajo, las que inician el arco, pues ahí ya tienen el apoyo principal. Pero luego después el arco va subiendo y está la clave, que es la dobela, que además su nombre lo indica, es la piedra clave para permitir que el arco se mantenga en pie. Y en las bóvedas también hay claves, está la clave en el centro. Es la piedra clave, ¿no? ¿Y esa piedra clave no cae por la presión que ejerce...? Al contrario, está todo perfectamente calculado. De hecho, si visitamos la catedral, fuera desde la calle vemos ese rectángulo, que es la parte que hace Vandelvira formada por la sala capitular, la sacristía y en la parte de abajo el panteón de canónigos. Y vemos esa sencillez de líneas. Una arquitectura que imita los modelos de Bramante, esa es la gran maestría de Vandelvira, que iniciándose como maestro cantero, consigue ser lo que eran los italianos, arquitectos. Un término que en España, no podemos hablar de España en esa época, tendríamos que hablar de la monarquía hispánica o de lo que queramos, pero Vandelvira se pone al mismo nivel que los grandes arquitectos italianos diseñando soluciones, ya en clave renacentista, de una calidad técnica extraordinaria. En la exposición que hay ahora en la catedral, en las Galerías Altas, se ve, se han hecho unas fotografías absolutamente maravillosas para ver cómo Vandelvira, en parte, unos modelos ponen en marcha. Además, la clave está que los puentes se mantienen, los edificios se mantienen espléndidamente y que van a hacer que el Renacimiento se desarrolle en esta zona de una forma, con una calidad, como en pocos lugares. Yo a los alumnos les digo, no penséis que todas las catedrales renacentistas tienen la calidad que tiene la catedral de Jaén, estáis en un sitio maravilloso, por lo tanto, valoradlo en su justa medida. Y de ahí la grandeza, porque Vandelvira, volvemos a la estereotomía, él trabajaba, no todos los arquitectos, hay arquitectos que solo diseñan, hay arquitectos que conocen perfectamente los materiales con los que trabajan. Y esa capacidad permite obras de esas características, y además su hijo pondrá por escrito, aunque nunca se publicó, todos los trucos que diríamos de su padre para esta talla de la piedra, un tratado de estereotomía que nunca se publicó, pero fue el más plagiado, permíteme el anacronismo, de la época. Por lo tanto, no todas las piedras son iguales. No, cada una tiene su función, y la función, pues, para ejercer esa función necesita una forma determinada. Cada una tiene su forma, sus medidas, sus dimensiones. ¿En cuanto al material también? ¿En cuanto al material de construcción? El material de la piedra, quiero decir, la piedra es piedra. Piedra. Sí, pero piedras hay muchas, las hay más porosas, las hay más ligeras, las hay más sólidas, más resistentes, y eso también es la gran habilidad de estos maestros canteros, que conocen qué usar. Hay que saber dónde usarla. Efectivamente. ¿Y la piedra clave, que es la más ligera? La piedra clave es la que, digamos, hace que se mantenga todo. Cuando veo la bóveda y digo, no caerá. No, no es una cuestión tanto de peso como estructural. Es estructural, exactamente. No es el peso ni la ligereza de la piedra, sino que esa es la que se coloca para que todo permanezca en pie. Y si se quita, todo cae. Intentaremos no quitarlo. Esperemos que no. Es que estoy pensando en, bueno, esto es como de andar por casa, ¿no? Pero últimamente aprendí la función de las tirantas en las casas antiguas, ¿no? Estas que unían como las dos partes, ¿no? La de la fachada y la de... Y alguna vez me han dicho, si esa tiranta se corta, la fachada tiende a caer a un lado, ¿no? Y la otra también. Bueno, por lo tanto podemos decir que una de las características de Andrés de Vandelvira es la seguridad en la construcción. Y la eficacia. La solidez. La solidez y la eficacia. La eficacia al servicio, quizá. Sí. La eficacia estructural, la eficacia funcional, la eficacia estética. Solamente con ver en Úbeda los edificios que construye Vandelvira. Es verdad que algunos bajo la... Tomando el relevo a Siloe. A Siloe. Nada más y nada menos. Pero el actual ayuntamiento de Úbeda, que ahora está lleno de andamios, pero es que es un ejercicio de palacio a la italiana, construido como una isla, ocupa toda la manzana, y con una solidez y visualmente transmite la magnificencia que la familia quiere conseguir, según esos modelos italianos, por lo tanto, de que fuera un arquitecto tan demandado. Por lo tanto, en este caso, la eficacia o la eficiencia o la practicidad no está reñida con la estética en absoluto. Nada, nada. Al contrario. Nuevamente. Ahí se demuestra, desde luego, en la obra de Vandelvira. Está clarísimo. Habéis hablado sobre... No sé si era un libro... Creo que era un manual, ¿verdad?, de estereotomía, que es una palabra que voy a aprender hoy. Y habéis hablado sobre, bueno, ese eco, esa reverberación, ese plagio, ¿no? En los tiempos posteriores, Vandelvira, ¿ha sido referente, por lo tanto, máximo de otros arquitectos a lo largo de la historia? Bueno, ella ha comentado ya el tema de la proyección de la obra de Vandelvira, de la catedral, en América. Es importantísimo. Y que tienen que reconocerlo ya. Las personas, bueno, los representantes de la UNESCO, por lo menos, tienen que reconocerlo. Vandelvira deja un pozo y sus discípulos continúan su trabajo, su proyecto. Porque cuando él murió, lo que había construido de la catedral era únicamente el ángulo donde está la sacristía y la sala capitular y el panteón de canónicos, lo que hay en la parte de abajo. Y, sin embargo, si nos fijamos, la catedral es algo armónico totalmente. No hay contraste entre una zona y otra. Es todo, sigue todo un modelo, que es el modelo de Vandelvira. Y, bueno, pues eso lo continúa su hijo, Alonso Vandelvira, con el tratado. Pero luego también, pues, los demás arquitectos que... Juan de Aranda, los demás arquitectos que continúan después el trabajo de la catedral y la construcción de la catedral, continúan precisamente en la línea, en la misma línea que había dispuesto en su proyecto inicial Andrés de Vandelvira. ¿Cómo es vuestro trabajo a la hora de consultar fuentes documentales? ¿Dónde las buscáis? ¿Bibliotecas? ¿Achivos? Pues nuestro trabajo es complejo. Es complejo porque hay que empezar por el principio, que es ver que hay publicado sobre un tema. Y eso, pues, entre la biblioteca, los recursos ahora mismo digitales, todo el mundo dice, todo está en Internet. Mentira. En Internet hay un océano de conocimiento de un milímetro de profundidad. Es verdad que ahora hay cosas que son muy fáciles de conseguir. Un artículo en una revista científica alemana. Pues en una semana, pidiéndolo por la biblioteca, lo consigues. Después de haber desbrozado qué hay y qué no hay publicado, ya hay que ver a qué archivos hay que acudir. Según lo que queramos encontrar, tendremos que ir a la institución que genera esa documentación. Si queremos saber cuándo se hace una obra, tendremos que saber cuándo se contrata. Qué artistas o qué maestros participan en ella. A lo mejor si conocemos la correspondencia de quien la encarga, sabremos por qué motivaciones. Qué curioso. Esto como una licitación, ¿no? Más o menos. Pero luego habrá que tener testimonios gráficos de cómo se ha ido modificando esa obra o qué cambios ha sufrido. Para eso la fotografía histórica a veces es un recurso extraordinario. Pero dependiendo de lo que estudiemos, en el caso de la Virgen de la Cinta, de Machuca, esta obra que también fue objeto de una pequeña exposición en el marco de la obra invitada para conmemorar el regreso de Machuca, de Pedro Machuca de Italia. Todo el mundo conoce a Pedro Machuca por el palacio de Carlos V y por ejecutar esas trazas que vienen de Italia para construir ese gran palacio del emperador. Pero es que Machuca era pintor. Y además trabaja en Italia en las mejores obras del momento. Trabaja pintando en el Vaticano, etcétera, etcétera. Y entonces ahí contamos con la colaboración de compañeras químicas de la universidad para saber qué pigmentos usa Machuca y ver si pinta como en Castilla o pinta como en Italia. Luego Pedro Galera también, trasteando en el archivo, se encontró con un documento que decía que había llegado un año antes. Bueno, pues entre los químicos, entre la documentación, entre el estudio de la obra, también Néstor Prieto, que fue quien restauró la obra, pudimos entender mejor el proceso creativo. O sea, que también ahora tendemos a un trabajo interdisciplinar, porque eso nos permite ratificar muchas cosas que con una fuente solo es una hipótesis, pero cuando ya tienes diez refrendos, eso no es una hipótesis, eso es una certeza. Bueno, tengo ahí una especie de eco residual de una pregunta que he querido formular antes. No sabía si formularla, pero la voy a formular. Este interés o digamos esta relación que se establece o esta llamada que se hace a los bomberos, ¿esto surge a raíz del incendio de Notre Dame? ¿Es cuando, digamos, el mundo toma conciencia de lo que podría pasar? Esto viene de largo. Lo que pasa es que muchas veces, bueno, no nos da tiempo a todo. Y evidentemente Notre Dame fue un revulsivo, porque es que ahí nos dimos cuenta de que eso le puede pasar a cualquiera. Y bueno, insisto, todos los caminos llevan a Roma. Es verdad que en esta mesa de trabajo para adelantar al expediente de la catedral están representadas todas las instituciones. Pero como queríamos que uno de los bomberos que ha puesto él en marcha un proyecto un poco amateur, pero extraordinario. O sea, los bomberos cuando vieron lo de Notre Dame dijeron, y si eso nos pasa aquí en Haen, ¿qué hacemos? Y entonces empezaron a hacer unas fichas. Creo que el proyecto se llamaba Salvarte. Pero eso tendría que hacer Manolo quien nos lo contara, pero bueno, eso ya otro día. Entonces empezaron a hacer unas fichas amateur de iglesia de tal. Hay extintor, hay toma de agua, hay cómo está el cableado. Entonces en el caso de la catedral, con tantas capillas, con una plaza que está hueca por debajo, no porque haya pasadizos secretos. Eso es mentira. Rompemos ahí el glamour, pero un coche de bomberos no puede aparcar delante de la plaza. Tendría que aparcar en algunos sitios específicos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando pasa algo hay que actuar de inmediato. Este chico al que aludís, el bombero, es un chico que ha estudiado también tema de pinturas rupestres en la provincia. Nosotros también lo hemos entrevistado aquí. Claro, es que es un hombre perifacético. Sí, 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 es cierto. Y además generoso. Muy curioso también. Generoso con nosotros y con su tiempo. Bueno, ¿cómo se realiza un inventario y una catalogación de obras de arte? Bueno, aquí tenemos que decir que inventario no es exactamente un catálogo. Un inventario es una ordenación de objetos, de piezas, ya que estamos hablando de obras de arte, completa de lo que exista en ese espacio, en esa institución, para tener conocimiento de la totalidad de lo que hay. Con algunos datos concretos. Y el catálogo es algo más… También es una ordenación de objetos y de piezas, pero que tienen algo en común. Es decir, por ejemplo, se hace el catálogo de una exposición. Una exposición sobre objetos, sobre el hilo de la seda, sobre ornamentos litúrgicos. Pues ahí se hace un catálogo que consiste en piezas de las mismas características. Y ahí sí que hay ya un trabajo quizá más profundo, porque hay que acercarse a la pieza una por una, evidentemente en el inventario también, pero en este caso, medidas… En el caso de la plata, por ejemplo, el peso, las características, el autor, la localización, dónde se hace el material, los colores… O sea, la descripción completa exactamente de esa pieza, más la búsqueda de otros datos, como por ejemplo, pues yo qué sé, libros, publicaciones donde aparecen referencias a esa pieza. O sea, todos los datos máximos posibles sobre esa pieza. Entonces, digamos que es un trabajo más intenso en el caso de cada uno de los objetos con los que se trabaja, mucho más que el inventario. Más específico, más casi a modo monográfico, ¿no? Casi, casi, sí. Se podría decir. Pero primero hay que hacer un inventario para saber lo que hay. Y luego ya se pasa a la catalogación, sobre todo de piezas o que interesen por lo que sea o de las más destacadas. Me gustaría que hablásemos un poco sobre el estudio de la iconografía religiosa profana y arquitectónica. ¿Cuál es la metodología que seguís? La metodología en cuanto al estudio de la iconografía es, pues, lo primero acercarse a las fuentes donde aparecen noticias y datos acerca de la escena del personaje representado de lo que se trate, ¿no? Y, bueno, pues, hay que tener siempre conocimiento de ese tipo de imágenes. Es lo primero para empezar a hacer una evaluación de la iconografía de una pieza de arte. No sé. Es que, claro, según el tipo de pieza, donde esté habrá que recurrir a unos recursos o a otro. No es lo mismo un tema religioso, pero a veces están muy ligados con los temas paganos. Por lo tanto, a veces de Ovidio, la Sacra Cápida de Salvador es el monumento con más representaciones paganas de toda la cristiandad. Entonces, ahí tienes que manejar los repertorios, tanto de literatura mitológica, emblemática, heráldica a veces. Los juegos pueden ser muy variados y extraordinariamente complejos. Y a veces hemos perdido las claves para interpretarlos. Ya que habláis sobre complejidad, ¿hasta qué punto son complejos, en este caso, el análisis y la gestión de recursos patrimoniales de arte? Pues son complejos. Son muy complejos. Es un complejo, porque, yo qué sé, se requieren diferentes, tocan diferentes cuestiones, ¿no? Y para el trabajo de, para la investigación en historia del arte, pues, yo qué sé, a ver. Es que, a veces hay muchos interlocutores y eso complica muchísimo las cosas. Cuando los interlocutores tienen buena voluntad, las cosas son deliciosas, pero eso a veces, no por maldad, sino por desconocimiento o simplemente que no dan abasto. ¿Interlocutores a veces se puede entender como sinónimo de intereses creados? Depende. Es decir, hay instituciones a donde van a investigar personas con intereses creados. Por ejemplo, el tema de las colecciones particulares es extraordinariamente complejo, porque siempre quieren aparecer herediros y cosas extrañas. Yo cuando estuve en la Biblioteca Vaticana, a mí no me pusieron ningún problema para entrar, ni ahí en el Archivo Vaticano. Pero, claro, llegaba gente que quería buscar la tumba de María Magdalena, no sé dónde, entonces, claro, esos de la puerta no pasaban. Siempre que son cosas sensatas, al final se consigue, insisto. También en España, desgraciadamente, hay muy pocos recursos para atender a los investigadores. Los investigadores somos muy pesados. Entonces, llegamos al archivo el primer día. Buenos días, yo busco tal. ¿Qué catálogos tienen? Ah, ninguno. ¿Cómo buscas en un archivo donde hay 5.000 cajas de papeles lo que tú estás buscando? Pues a las malas es la caja 1, la 2, la 3, hasta la 5.000. Por eso en los archivos hay índices, instrumentos de descripción, pero cada archivo tiene su nivel de catalogación más o menos desarrollado. Y si hay una única persona, como sucede en algunos archivos, sobre todo privados, eso es un problema, porque esa persona no te puede atender solo a ti. Entonces, dependiendo, a veces también tenemos que recurrir a archivos, a fototecas, a bibliotecas que están lejos. Y estar un mes en Roma, pues eso cuesta mucho dinero y cuesta mucho esfuerzo. Y es complicado. Pero, insisto, según la casuística, a veces se quieren, ha pasado de ir a archivos que están en lugares que se están cayendo. Entonces, justo los papeles que tú quieres están en la sala, que el tejado está a punto de caerse y hasta que no consoliden el tejado, pues no hay manera de entrar. Entonces, la casuística es compleja. Este ejemplo que has puesto te ha pasado, seguro. A mí no, a mi antigua jefe. Por eso doy fe del hecho. Habéis hablado de fototeca y habéis hablado de fotografía histórica. Y a buen seguro los y las oyentes, como yo, se estarán preguntando, y yo también me estoy preguntando, cuando se habla de fotografía histórica, en algunos casos es dibujo, ¿no? Porque, evidentemente, es siempre foto. Cuando se habla de fotografía, es fotografía. A ver, hay dibujos, hay estampas y hay fotografías. Pero fotografía no puede haber de hace... Hay dibujos desde que el mundo es mundo. La fotografía aparece en el siglo XIX y ya hay fotografías desde esa época. Y son muy valiosas. Por ejemplo, en el Instituto de Estudios Gionense hay una colección de fotografías históricas antiguas que son muy válidas porque a través de ellas conocemos piezas que han desaparecido. Con la guerra civil, con lo que sea. La copa de Nuremberg es una de ellas. Entonces, sí que eso es muy válido. Vamos, el poder trabajar en una colección de fotografía antigua, bueno, es muy interesante porque la custodia de la catedral, la custodia antigua de la catedral de Jaén, también la conocemos gracias a fotografía antigua. Y en esas fotos, y volviendo a esa copa de Nuremberg, que a mí también me obsesiona, ¿la fotografía en el enmarque solamente aparece el objeto o a veces aparece el contexto? Depende. Depende, sí. Es decir, las fotografías se hacían con distintos fines. Por ejemplo, hay fotografías para ilustrar los catálogos monumentales. En el caso de Jaén, que no está publicado, pero sí es consultable a través de la página web del CSIC, Romero de Torres incluyó al final de sus volúmenes un repertorio fotográfico, que es maravilloso. En algunos casos hay vista general, la sacristía de la catedral de Jaén, pero en otros casos hay fotodetalle de la pieza, además le ponían una tela ahí negra para que no saliera el resto, porque lo importante era ver bien la pieza. También hay coleccionistas particulares que fotografían sus colecciones. Insisto, la casuística es enorme. No tenemos foto de todo lo que nos gustaría, pero en el caso de la fotografía es mucho más detallada que pueda ser un dibujo o que pueda ser una estampa. También el tema de los dibujos, pues cuando a veces se encarga, volviendo al tema de la orfebrería, una pieza de plata, en el contrato se incluye un dibujo. A veces los inventarios que se hacen de las instituciones, hay inventarios que se llaman inventarios iluminados. Por ejemplo, en el caso de la colección real, las armaduras de Carlos V. Peto, peto, espaldar. ¿Cómo distingues uno de otro? Dibujándolos. Pero insisto, son casos excepcionales, pero cuando hay una documentación gráfica, vamos, nos ha tocado la lotería, porque es algo, insisto, complicado. A mí me surgen muchas preguntas y voy a lanzar una que acaba de surgirme. Habéis hablado sobre colecciones privadas. Hemos hablado sobre el enmarque. ¿Qué aparece dentro de esa foto? ¿Qué queda fuera? No sé si tildarlo así, pero ¿existe en las colecciones privadas una especie de narcisismo hasta el punto de que el poseedor de esa pieza aparece fotografiado junto a la pieza? Puede haber algún caso, pero no. ¿En qué época hablamos? Por ejemplo, en la Universidad de Mayores hemos tenido un curso que se llama El placer de atesorar. Colecciones privadas en España del siglo XV al siglo XXI. Entonces hemos cogido un poco como protagonistas grandes colecciones históricas como la de los duques de Alba, los duques de Medina Celi, colecciones del siglo XIX, colecciones hasta el siglo XXI. Entonces, hombre, el varón Thyssen sí se fotografiaba delante de algunas de sus obras, pero es que eso lo haría cualquiera. Son unas obras maravillosas y si tienes que hacer un retrato y te encanta Lucian Freud y tú tienes un retrato suyo, pues te lo pones de fondo, hombre, para eso lo tienes. Como el caso de los marqueses de Viana, en el Palacio de Viana de Madrid, que ese ya pasó a otras manos, lo mismo que el de Córdoba, pero bueno. Hay fotografías antiguas en las que están pousando en sus salones, salón de baile, unos jarrones, el tamaño de ellos. Pero bueno, era una fotografía de la familia o de los amigos en los que aparecía ese entorno, claro. Y son interesantes, claro. Ahí se ven también muchas piezas de pintura o lo que sea. También ellos mandaban, como Lázaro Galdiano, cada X tiempo fotografiar su casa. Un poco también para tener, yo creo, memoria de los objetos. También a veces, siempre que en esas casas se hacían acontecimientos públicos, baile en casa del Marqués de Cerralbo. Foto en el salón de baile, en el salón. Pero bueno, esa era también un poco la vida de aquella época. Pero yo no creo que sea por narcisismo, no por decir, mira lo que tengo. No, ostentación. No, era porque se hacían la fotografía el día del baile y claro, ellos estaban allí y salían los espejos, los cuadros, lo que había. ¿Se ha dado el caso, a lo mejor, de la fotografía del día después del baile, que falte algún objeto? Ah, eso tenemos constancia de que faltaban eran las fucharillas de plata. Eso siempre solía faltar. La duquesa de Osuna siempre tenía que ir a hacer una petición a Platerías Martínez para reponer. Bueno, pues nos quedan un par de minutitos. Trabajáis también en el grupo, la relación entre mujer y arte, ¿verdad? ¿Qué nos podéis contar? Bueno, en este caso es una, prácticamente, Laura Luque, quien trabaja el tema, o que la ha trabajado, y Victoria también. Bueno, mujer y arte, no sé, hablar del mecenazgo de las mujeres, de cómo patrocinaban obras arquitectónicas o escultóricas en el pasado. Las mujeres artistas también. Hace unos años Felipe Serrano coordinó con una profesora de Granada un congreso que se llamaba Patronazgo. Sí. Pero insisto, Matronazgo, no Patronazgo. Entonces eran mujeres que habían patrocinado obras arquitectónicas. En el caso de los conventos hay muchísimas. También en el caso de los palacios. Si nos vamos a la corte, el papel de las reinas también es importante. Sobre todo personajes de la talla, pues, Juana de Austria, Isabel de Farnesio. El tema de las mujeres es que también, según el momento, tenemos grandes pintoras como Artemisa Gentileschi, que trabaja para la corte española, pero ella era hija de pintor y lo hace como lo podía haber hecho su padre perfectamente. Entonces, un poco también los compañeros que trabajan más sobre el siglo XIX-XX, ahí tienen un filón más amplio que a lo mejor en la edad moderna, que tenemos que ir a eso, a encargos de edificios de carácter espiritual, de fundación de capellanías, de enseñanza de niñas, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre que surge con sentido, con fundamento, ya hay documentación para estudiarlo, que a veces es el gran problema. Queremos estudiar cosas que no hay manera de estudiarlos. Y si no hay fuentes, no podemos aplicar una metodología. Y si no, no es ciencia, es opinión o es otra cosa. Y bueno, llegamos hasta donde podemos. Pues también nosotros hemos llegado donde hemos podido, ¿verdad? Y ha sido una entrevista que a mí, en particular, me ha enriquecido muchísimo. Seguro que a los y las oyentes también. Bien, culmino con una pregunta que se puede responder a buen seguro, de forma sucinta o quizás tenga que tener un desarrollo. Pero me gustaría preguntaros qué agentes están implicados en la tutela y en la conservación de bienes artísticos. Yo creo que agentes. Yo creo que me parece que todas las administraciones están implicadas. Otra cosa es que la respuesta que den a esa implicación. Desde la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, luego la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, en este caso, en 2007, ahí ya se aprecia un interés por parte de los gobiernos por proteger el patrimonio, que antes también lo había habido, pero ya como legislado y, en fin, de una manera más oficial. Y yo creo que todas las administraciones, desde el Estado central hasta las municipales, tienen una responsabilidad. Y aparte de eso, otras instituciones privadas, fundaciones privadas también, que además les interesa porque tienen sus propias colecciones, y también los ciudadanos, todos nosotros, porque tenemos que ser responsables y saber conservar el patrimonio que tenemos y eso explicarlo también a los que vienen después, que no haya actos de vandalismo, de pintada, todo esto yo creo que es importante y eso necesita una implicación y yo creo que sí. En algunos casos quizás con más desidia, pero yo creo que la implicación es de todos. Desde luego que sí. Todos aportan su granito de arena mayor o menor escala, unos con acción y otros por omisión. Si todos vamos dejando nuestro nombre en la Alhambra, o llevándonos una tesela, o apoyando... Yo hace poco estuve en Pompeya, Vila de los Misterios, una de las casas más hermosas de Pompeya, y había un grupo de adolescentes que estaban tan cansados que tenían todos que apoyarse espalda y cabeza en las pinturas de las paredes. ¿Qué haces con eso? Porque están en uno de los sitios más impresionantes de la historia del arte a nivel mundial. Y encima les dices algo, porque eran españoles, y encima te miran como de la loca esta, que viene aquí a molestarnos. No, mira, es que esa pintura tiene 2.000 años, y es de una calidad extraordinaria. Y tú ni la estás disfrutando, pero es que encima estás haciendo que otros no la puedan disfrutar porque se va a destruir por tu mala cabeza. Entonces, ahí eso tenemos que trabajarlo. Pues sí, ciertamente. Mercedes Simal López. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El placer ha sido nuestro. María del Rosario, Anguita Herrador. Bueno, tú miras al pasado, ¿verdad?, para preservarlo, igual que Mercedes, pero tu reloj mira al futuro. Estaba yo un poquito nervioso porque veía 5 minutos por delante de... No, es que lo llevo adelantado 5 minutos. José Antonio Ruiz Zilich estuvo en las labores técnicas y Roberto Torres, ahí, al otro lado de la lente, de la cámara. Ha sido un placer. Que seáis felices el próximo lunes más aquí en Campus, panel de expertos y expertas. Muchas gracias. Muchas gracias. Donde la ciencia es arte. Donde la investigación es divulgación.